Toño Ochoa cumple sus compromisos de campaña, pues dice que en Durango la palabra se honra y los acuerdos se cumplen. Además de entregar calles con pavimento hidráulico, se han realizado trabajos de rehabilitación a través de fresado y pavimento asfáltico en diversas zonas de la ciudad, sumando ya 700 mil metros cuadrados pavimentados. No vamos a dejar ninguna obra inconclusa, vamos a terminarlos en tiempo y en forma y bueno, nos llena de orgullo que a estas alturas ya podamos decir que todos nuestros compromisos de campaña, unos materializándose como el Hospital Niño, la misma parque lineal, porque aquí en Durango la palabra se cumple y los acuerdos se honra. Calles como Teresa de Calcuta, Urrea, Cuitláhuac, Avenida del Cóndor, Prolongación Cuauhtémoc, Pino Suárez, Calle Zaragoza, Miguel de Cervantes Saavedra, Independencia, Paloma, Educación, entre otras, son de las avenidas que han sido pavimentadas y rehabilitadas, así como calles y banquetas del centro histórico de nuestra ciudad. Cada que llueve pues ahí anda uno salteándose lo que viene siendo por las banquetas, pasa a poner nuestra colonia bonita y gracias a nuestro presidente municipal y los apoyos que él dio para que esta calle fuera bonita, para que ya se complementara lo que viene siendo la pavimentación, una calle muy hermosa. La Dirección de Obras Públicas Municipales también ha recibido equipo en apoyo a los trabajos que se han realizado, como la entrega de cinco bailarinas compactadoras y un rodillo vibratorio que se suman al equipo con el que ya se cuenta. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.